Música Ya chiquillos, dos pibes, nunca las rutinas por acá Esto es un barato, es un barato, es un barato Música Dos pibes, 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 dos pib la gente 2 kilos de agua, el piñeco, ¿kay? ¡Carga si ella viene gente, rígale el quinte! ¡Rígale el quinte, rígale el quinte! ¡Vamos! 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 ¡Ya! Vamos a... ...los corposos, dos corposos... ¡Dos corposos! ¡Aquí ya! ¿Muchas cabezas? Bien, estoy... ... recognition por qué hacer del одно transformation sense enicemと decir... ¿Te gusta la piña de aquí? ¿Aquí me gusta la piña? ¿Aquí me gusta la piña? ¿Aquí me gusta la piña? Mira ¿No? No, como lo sé Yo confío en mi pueblo No, yo siempre confío en mi pueblo No soy de esos racistas que... Después yo no vengo más Algún día lo voy por ahí, ¿no es cierto? ¡Claro! ¡Claro! ¡Pero! Pero... 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 Esa es Esa es Esa es Esa es Ya Ya Mire La tiene en línea Y aquí se noten todas las ferias de la calle Claro Mire, en realidad sí cuesta Cuesta Pero... De repente quedan en esta época de... No... Están arreglados Están arreglados ¿Están ahí atrás? Ah no Ahí me veían nada de la misma Ya Yo tuve 10 años ahí No, pero... Unas comisiones que viene porque hace más o menos... Sí Yo tuve 10 años ahí ¿Dónde está la papa? ¿Ah? A mí me costó los 10 años Por... Ya, lo vamos porque... No apura eso ¿Ah? Bueno ¿Y esas que son? Esas ¿Cuál? Esas que son... Acerga Esa es acerga Esta es milanesa Esta es francesa Esta es francesa Esta es francesa Esos son los pimientos Pepinos No, yo sé que no No, esas que son Rebollos Estas son asicorias Asicorias Uy Esta... Hay que comérsela Sin teneor Y picarlas con la mano Porque son amargas Y esas son italianas Puedo hacerle zapallo italiano Estas son las arras Estas son las arras Las cebollas están buenas Esas cebollas Y rábanos no hay No... No hay rábanos A 8 o 3 ¿Cómo está esta? 2 por 500 Voy a llegar una vez Mira 2 por 500 nomás Ya, voy a llegar dos Venga para acá Claro, va a echar ahí Ya, echar ahí nomás 800 Ya, me voy a llegar una vez Ya, me voy a llegar una vez Ya, me voy a llegar una vez Te corto las mechas Te corto las mechas Aquí es 51 Ya, mi amor Ya, mi amor Gracias 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 ¿Te voy a llevar? No, yo estoy Ah, ¿cómo te voy a llevar? No hay 500 más ronas 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 Póngale, póngale, póngale Póngale, póngale, póngale Póngale, póngale, póngale Vámosle a ella ¿Qué va? ¿Te apago la última caja? Pasele la nomás chanchi No hay una franquilla Ahí está, le puse la franquilla Listo Y por las franquillas Como pueden ir de nuevo O por las franquillas Copen la papilla ¿Qué van la patilla? ¿어지ci das? No hay niño Me gustan las patas grandes Imaginen patas grandes No hayasis ¿Qué van las patillas? Perquero bajo PERquero bajo Perquero bajo Las compras En la casa Y... ¿Es ese seollín El nuevo? ¿ del lado El avión helado Lo crucemos aca donde esta gente Manta escarabina de bachillo A agarrar la celebridad